Así que eres amante de la dinamita y las explosiones, ¿eh? Pues llegaste al lugar correcto. Aquí tenemos un arsenal enorme de dinamitas que podemos probar y tendrán efectos increíbles. Comencemos por la TNT, llamada TNT Berta, y alguna que parece un pequeño chile habanero. Una de Wither y también me llevaré la de pociones, que se ve que pues puede tener efectos interesantes, ¿no? Vamos a probarlas y tenemos aquí la zona de las pruebas. Vamos a abrir las puertas para ver esta increíble e inmensa ciudad que nos va a permitir probar todos estos explosivos. Esta área de explosivos está rodeada de mecha de dinamitas y diferentes dinamitas que podemos ir probando a lo largo de este video. Si quieres ver más, las estaré probando en YouTube Short, así que suscríbete. Se ve bastante potente esta. Espero que mi computadora no se muera. La encendemos. Parece el Komodo 3000. Dios, está muy, muy cool. Me gustó bastante cómo se ve. Me di cuenta que al inicio nos dan un pequeño kit anti-explosiones para poder probar las dinamitas de una manera más tranquila y de forma segura. Así que la voy a tomar para ver si en verdad aguanta, resiste y si es útil para probar todas estas increíbles TNTs. Ok, sigamos porque aquí tenemos bastantes, bastantes tipos de TNT y quiero llevarme algunas más para probar cómo son. Pero pues quiero que sean las más interesantes para que pues sea un video que les guste, ¿no? Y que pues se vayan entreteniendo. Y bueno, este es el mecha. Literalmente podemos hacer muchísimas cosas con él, pero básicamente es un arma de destrucción masiva que podemos lanzar TNTs, podemos saltar súper alto, podemos hacer demasiadas cosas. Literalmente, esto estaría increíble para minijuegos personalizados. Me encantaría, de verdad. Ok, ya estamos en la ciudad y quiero poner la Wither de TNT, la TNT de Wither, perdón, para ver qué tal funciona. Quiero ver si invoca directamente un Wither o si nos invoca algunos esqueletos, no, no sé, no sé si va del efecto de Wither o qué es lo que funciona. Así que le encendemos. ¿Qué hace? ¡Oh, el conejito! No sé si vieron el conejito a mi izquierda. Tuve que, no sé, o sea, la verdad es que... Vamos, vamos a movernos, vamos a movernos porque no tenemos el elemento para enfrentarnos a ellos. Le pondré las pociones al Wither para ver si le hace algún daño. No, al parecer lanza pociones chiquitas, digo, o sea, pociones con efecto básico, creo, o intuyo, que puedes hacer, digamos, una TNT de pociones con efectos específicos. No sé cómo se pueda craftear, pero quiero probar antes de conocer eso, la TNT de habanero. ¿Qué? Va creciendo. Está siendo grande. ¡Oh, deja un pequeño efecto de arcoiris cuando explota! Miren, chequenlo, se ve un poquito como de colorcitos antes de explotar. No sé, me gusta bastante. La verdad es que siempre había querido tener la oportunidad de probar TNTs de diferentes tipos. Y esta también me llamó mucho la atención. Es, digamos, como de globos de fiesta. Cuando explota, deja unos pequeños regalos, pero pues no hace nada, la verdad, o sea, simplemente es una cuestión decorativa. Salen los globos flotando y nos deja unos regalos para nosotros. Esta, que están viendo aquí, me gusta bastante, sinceramente, porque es como un TNT de Zeus. La tomamos y quiero llevarla hacia la cima de algún edificio para que la puedan ver con más calma. Si la coloco y la enciendo, van a ver que hace un efecto maravilloso. Vamos a prenderla y, literalmente, es el llamado al dios del rayo, al dios Zeus. Sale un pequeño rayo y ahí es cuando comienza la tormenta. Supongo que me gustaría tener la posibilidad de utilizar todas estas TNTs o que fueran crafteables para jugarlas en un mundo aparte. No sé si podemos salir de esta base y, pues, después probarlas en modo normal, no sé, para usarlas con creepers o algo así. Pero, pues, de momento vamos a seguir probando algunas más. Esta es la de Firebird, como diría el buen Pitbull. Ok, y... ¡Oh, Dios! Lanza bastantes bolas de fuego desde el cielo. O sea, literalmente es como una llamada a los meteoritos. Como les decía antes, me gustaría que la ciudad fuera un poco más profunda para probar realmente qué tanto daño hacia abajo hacen, ¿no? Porque al tener una base de dinamita no se aprecia tanto. A ver, si la pongo dentro de un edificio, ¿caerán las bolas? Sí, caen las bolas de fuego directamente. Incluso si lo ponemos dentro de un edificio, sigue invocándolas y, pues, la cantidad de instrucción que hace está bastante aceptable, sinceramente. Y siento que estas TNTs serían muy buenas para hacer modos personalizados. A ver, vamos a probar esta. La Sticky TNT, que supongo que debe hacer algo pegajoso. Tal vez bolas de slime o slime directamente. Y... ¡Sí! Efectivamente. ¡Lanza slimes! O sea, es lo que les digo. O sea, son efectos bastante, bastante curiosos. Esta se llama Black Hole TNT y me causa intriga porque no sé qué tan destructiva puede ser. O sea, yo espero que sea mucho, pero pues, al estar jugando en Minecraft Bedrock, la verdad lo dudo un poco, pero el efecto debe ser increíble. ¡Dios! Las partículas salen y entran en el centro del agujero negro. No creo que sea precisamente así, pero pues, o sea, digo, considero que tal vez si tuviera más profundidad podría ser más efecto. Esta es la galaxia de TNT y la encendemos. ¡Tin, tin, tin! ¡Oh! El efecto de galaxia que deja me encanta, pero me gustaría que hiciera algo similar a la del agujero negro. Estas pequeñas partículas blancas como cristales que salen de galaxia, me gustaría que regresaran de la misma manera que la hacen de las partículas de TNT. Esta es, como ya saben, el típico TNT aleatorio donde puede salir cualquier tipo de TNT. En este caso, pues, la de hielo, y aunque no hace un efecto muy, muy demasiado grande, pues, hace un pequeño sonido de hielo que, pues, es lo que te da la referencia que es de este estilo de la TNT, ¿no? Que no lo están escuchando porque, pues, yo estoy hablando encima del video que ya grabé, pero bueno. Grabé varias TNTs y me dieron ganas de reiniciarla para poner todo esto lleno de TNTs súper potentes. Quiero poner grandes TNTs, quiero poner TNTs de Pitbull, quiero poner habaneros, quiero poner de las pegajosas, quiero llenarlo todo, pero espero que mi computadora no explote así que estoy arriesgando la capacidad de hacer videos. Así que, por este esfuerzo, por este sacrificio, si es que mi computadora muere, tienen que dejar su like y suscribirse. Pero bueno, vamos a seguir poniendo más aquí TNTs de galaxia, ponemos TNT por aquí, por allá, ponemos algunas de las de nieve que, aunque no hacen algún efecto, pues, suman un poquito de destrucción. Después de poner unas por aquí, unas por allá, ponemos unas de la suerte y... ¡Oh, Dios! Quiero más de Mega TNTs, no, nunca son suficientes las de Mega TNTs y vamos a probar algunas de las que ya habíamos puesto antes. Quiero poner de las de Wither, de la de Habanero, la Big Berta, algunas de... pues, prácticamente yo creo que con estas vamos a ir llegando mal a la ciudad. De verdad tengo miedo con lo que pueda pasar, ya que, bueno, individualmente no hacen una capacidad exclusiva tan grande, pero en conjunto, aunque sean TNTs normales, no hay manera en que mi computadora no sufra con esto. Así que, de verdad, dejen un like por esto. O sea, me gustaría que fueran mucho más potentes, pero entiendo el por qué no son tanto, ya que al este mapa estar en Minecraft Bedrock disponible en el Marketplace, pues, muchas personas con Xbox pueden probar este mundo. Entonces, si hicieran efectos de explosión tan grandes o tan fuertes como lo hacen en los mods de Minecraft Java, que lo hace la gente sin limitaciones, que puede hacer hoyos enormes, o sea, acabar con medio mundo de una explosión, pues, literalmente yo creo que algunos Xbox sufrirían muchísimo y no sobrevivirían, por eso es que lo hacen así. Pero tienen efectos visuales increíbles. ¡Lo encendemos! Si muero, todo fue por ustedes. ¡Los quiero! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Dios santo! ¡Me va un FPS esto! ¡Hay blaze! ¡Hay bolas de fuego! ¡Hay galaxias! ¡Hay de todo! ¡Dios! ¡Dios santísimo! ¡Zeus! ¡Zeus nos está regañando! ¡Dios! ¿Cómo quedó esto? ¡Me sorprende que no haya crasheado el Minecraft! Bueno, la verdad es que aguantó la computadora bastante bien. A pesar de no ser una locura de computadora, sigue explotando cosas, ¿eh? Los monitos estos están explotando ellos solos. Saltaron tenetones hasta por allá. ¡Dios! 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 ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Vean la cantidad de destrucción que acabamos de hacer! O sea, la ciudad quedó... No quedó nada de la ciudad. O sea, literalmente esto lo deshizo por completo. La verdad no me esperaba que aguantara la computadora. Creí que solo se iba a cortar el video, pero me alegra que fue así. Pero no te vayas aún. Quiero darte un consejo y es que le des click al video que está apareciendo en pantalla porque seguramente te va a encantar. ¡Ahí te espero! ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!